Hola, soy Mena Draculoba y hoy les presentaré mi miniserie de pechop que estoy creando. El capítulo de hoy se titula La Gran Fiesta. Empezaremos en 3, 2, 1, ya. ¿Qué haré? Hoy es la gran fiesta del conde. Y no sé qué hacer. La fiesta está en mis manos. Tengo que preparar el pastel. Y tengo que hacerlo con mi cabeza ya que el conde es vegetariano. Oh, y también tengo que arreglarme. Y tengo menos de media hora. Esto será imposible. Dios mío. Me voy a arreglar por el momento. ¡Din-don, din-don, din-don! ¿Quién será? Y ahora que se están ocupados. Hola, chicas. Hola, Lorena. ¿Podemos pasar? Sí. Pasen. Aunque estoy un poco ocupada. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Ay, Pink. Ay, Sonia. ¿Recuerdan que hoy es la fiesta del conde? Sí, claro que lo recordamos, más bien visitaciones. Ajá. Y a mí me toca hacer el pastel y todavía me tengo que arreglar y tengo menos de 15 minutos. ¿Pero qué hiciste todo el día? Ayudar a ayudar a conde a hacer los arreglos y los preparativos de la fiesta. Casi todo se tocó a ti. Sí. Es que como yo soy la que más apoyo, sí, tienen mucha razón. Y ustedes, ¿qué hacen aquí? Nada, queríamos ver cómo estaba. Oh. Bueno, primero me voy a arreglar. Si quieren, vean la tele. Sí. Bueno, Pink. Sí, Sonia. Es imposible que Lorena acabe en menos de media hora. Ya solo le quedan 20 minutos. Si tienes razón, me va a acabar un pastel de mi. No sé. Por eso hay que ayudarla. Sí. Nosotros prepararemos el pastel. Ajá. Vamos a la próxima. Sí. Pero que ella no se dé cuenta. Y no le pongas nada de colorante. ¿Por qué? Mi colorante rosa es el harina rosa. Ajá. Recuerda hacerlo de manzana. El sabor favorito del conde. Sí. Vamos, te vamos. Bueno. ¿Y yo qué hago? Tú vas preparando el horno y yo hago el pastel. Sí, sí, tienen mucha razón. Sí. Sí. Vamos a ver, necesito leche, panzana, un poco de huevo, aquí están los huevos. Y un poco de huevo. Ahora vamos a mezclarla. Sí. De hecho, le huevo a la huevo en polvo. Ajá. Con la huevo en polvo. Con la huevo en la leche. Y muelo las manzanas. La moleré con el moledor. Listo. Listo. Ahora se lo trajo. Listo. Ahora mételo. Ajá. Ahora. Listo. Ya está hecho. Ok. Ahora solo hay que ponerle la harina rosa y está listo el pastel. A ver, harina rosa. ¿Y qué está? Listo. Ya solo falta. Y por último, una velita. Listo. Este es el pastel. Oye, quedó genial. Sí, lo sé. Muy bien. Ahora tenemos que esperar a que Lorena venga para que lo vea. Si tienes razón. Vente, vamos. Sí. Espera a mí. Vamos a ver. Oye, Lorena. Lorena. Ya terminé de arreglarme, pero tengo que ir a hacer el pastel. Rayos. No te preocupes, voy a ver a la cocina. Chicas, ¿qué tienes planeado? Oh, voy a ver a la cocina y tal vez lo reterigüe. Oh, hicieron el pastel. Sí, exacto. No me faltó ningún ingrediente. ¿De qué es? De manzanas. Genial. Acá un delincante de sabor. Ya lo sabemos. Gracias. Y que son las mejores. De nada. Sí, de nada. Y aquí termina el primer capítulo de mi minisario de pecho. No olviden suscribirse, comentar. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.